Oye, es que ya salió el libro de Alejandro Magallanes, Las letras son dibujos, que está buenísimo. La verdad, es un homenaje a la letra como objeto, a la estética. Tiene un humor aparte muy sonso y muy inteligente al mismo tiempo, no sé si me... Nos gusta, está buena esa. Por ejemplo, este es taradísimo y me parece muy gracioso. Errar es humano y entonces están hombres haciendo las errumbens, o como se diga. Un homenaje a los libros, a las múltiples vidas que pueden tener los libros, a cómo nos encariñamos, a cómo fue el presente del libro, el pasado, como muchas veces cuando el libro te resulta muy caro, al final dices, lo que me dejó fue muchísimo más valioso de lo que me costó en un principio. Luego viene una parte bien bonita de un homenaje a todos estos caricaturistas que se han ido. Te extrañamos, Naranjo, que fue Rogelio Naranjo, uno de los grandes maestros de muchos moneros. Felipe Ehrenberg, que tenía tatuados, ahorita es Día de Muertos, tenía tatuados en las manos todos los huesitos de las manos. Y era un gran artista plástico. También se nos adelantó. Por aquí aparece Ríos también, por ahí aparece Quino, que también se fue. Este es el maestro Toledo. Y este es nuevecititito. Nuevecititito, ahorita te lo presto para que lo huelas. Y, por ejemplo, esto que es una estupidez. A ver. Vivir en el presente, sí, vivir en el presente, sobre todo cuando pisas caca. Está, de veras, súper bonito. Él es uno de los grandes ilustradores de este país, sin duda alguna, y ya salió este libro. De verdad, ahora para Navidad, para todo el público, de verdad, es un homenaje al diseño y a las letras. Alejandro Magallanes. Y el prólogo es de Alberto Manguero. ¿Y la contraportada está al revés? Sí. ¡Ah, qué bueno! Y la contraportada, sí, está muy bien. Qué bueno que estás recomendando libros otra vez, Mariana, a mí sí me gusta.